Esta es una gran noticia, escuchen esto, un cheque de 87 millones de pesos y el gran premio Planeta Azul fueron entregados hace unos días, el 14 de noviembre para ser exactos, a la Universidad Autónoma de Cali por su proyecto Campus Sostenible, una ambiciosa iniciativa ambiental que busca cuidar el planeta y dar calidad de vida a sus estudiantes, este premio es organizado por el Banco de Occidente que reconoce los mejores proyectos y prácticas para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible recibimos el reconocimiento con entusiasmo porque es un aplauso a la tarea que llevamos haciendo hace varios años aunque nos presentamos con las acciones para el cuidado del agua es un proyecto muchísimo más amplio hacemos manejo de residuos, producimos energía no contaminante y hasta tenemos jardines agroecológicos el campus es un laboratorio para formar a los alumnos en conciencia ambiental esto lo afirmó el rector de la Universidad Luis Pérez Campus Sostenible comenzó en el 2010 como modelo de gestión y en el 2015 se consolidó como un proyecto que hoy ya va en su fase 3 y traza su acción hasta el 2030 en las dos primeras fases se han invertido más de 344 millones de pesos por cuenta de este proyecto la Universidad tiene su propia planta de tratamiento de aguas residuales un sistema de paneles solares que provee el 18% de la energía de la institución un programa de jardinería orgánica y un sistema de ahorro eficiente de agua como no hay experiencias similares de este talante a nivel nacional un grupo de profesores ha revisado estos casos en distintas partes del mundo para darse una idea de que pueden mejorar en sus instalaciones felicitaciones a la Universidad Autónoma de Occidente de Cali por este gran trabajo y ejemplo de un campus sostenible ¿Qué tal esta nota? Chévere ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube